hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico de las siete preguntas continuamos con acuario ahora hacemos la 3 y la 4 en qué aspecto me debo esforzar y que tengo a mi favor vamos con la 3 en qué aspecto se deben esforzar las personas del signo acuario en el mes de abril de 2019 en qué aspecto se deben esforzar las personas del signo acuario en el mes de abril de 2019 bien tiene mucho que ver con el primer vídeo de quién me debo cuidar acá aparece la energía de acuario rey de espadas se tienen que esforzar en solucionar determinadas cuestiones y para eso se tiene que valer sota de bastos al menos en abril de escuchar un poco a los demás escuchar un poco lo que opinan los demás sota de bastos porque hay un nuevo comienzo la carta de la fuerza fíjate la fuerza la fuerza invertida hay un nuevo comienzo que es un acto erróneo entonces acuario para solucionar rey de espadas tiene que escuchar un poquito bien llega una persona de vuelta mira rey de espadas rey de espadas y esta tirada específica si bien es para mujer también porque acá aparece la sota de espadas es como que pega bastante al hombre acuario rey de espadas rey de espadas utilizo dos masos en raider entonces en qué se tienen que esforzar en escuchar a las demás personas para poder solucionar el escuchar las opiniones de los demás le va a dar más fuerza a esa solución que quieren encontrar puede haber un nuevo comienzo que viene un tanto descontrolado la fuerza la fuerza invertida un nuevo comienzo un tanto descontrolado y hay que ser bastante prudente para ahorrar 10 de oros prudente ahorrando dinero prudente para traer seguridad a la familia acá hay algo nuevo que viene con el pie izquierdo acuario lo tiene que solucionar y para eso le resulta muy conveniente escuchar un poco a los demás como que es una herramienta de poder la fuerza en eso te tenés que esforzar en no ser tan cabezadura y orgulloso y escuchar a los demás bien ahora no tomo un trago de agua vamos con la pregunta número 4 que tengo mi favor que tienen a su favor las personas del signo acuario en el mes de abril de 2019 aquí tienen a su favor las personas del signo acuario en el mes de abril de 2019 el juicio el juicio el juicio es urano mira tu regente acuario urano bueno buenísimo lo que tiene a su favor y con esto una aclaración no todas las preguntas o mejor dicho no todas las respuestas tienen que aplicar a una misma persona una misma persona de acuario pueden aplicar dos o tres o todas o ninguna bien lo primero que me llega con estas dos cartas el juicio el regente de acuario y los enamorados que tiene a su favor bueno como que pueden concretar una pareja una sociedad un vínculo un vínculo pero a ser cauteloso urano el juicio a ser cauteloso porque ves sigue esta idea este vínculo puede ser un tanto estéril la emperatriz invertida te puede traer tristeza ansiedad el trébol invertido bien aparece acá una mujer bastante loca bastante controladora reina de copas invertida si nos guiamos que te causa impotencia una persona inmoral si nos guiamos por la reina de copa puede ser cáncer escorpio pisis bien y es como que esta persona reina de copas invertida tiene mucha habilidad para esto puede ser un vínculo amoroso un vínculo de cualquier tipo social comercial no sé compañero de club lo que sea laboral amoroso obviamente también y acá aparece esta mujer y es como que el mago tiene mucha habilidad para enquilombar estaba mirando las preguntas digo por ahí me pierdo me pierdo y no sé ni por dónde voy no es que tengo a mi favor bien esta mujer tiene mucha mucha habilidad para enquilombarte la vida para complicarte la vida entonces que tenés a tu favor vas a poder concretar el juicio a los enamorados esa unión de pareja esa sociedad ese vínculo bien buenísimo ahora sé muy prudente porque esa persona con la que logres ese vínculo tiene muchísima habilidad el mago para complicarte la vida y mucho y más si esa persona es del elemento agua reina de copa invertida que nos habla de una mujer muy controladora muy agobiante de cáncer escorpio o piscis bien te espero en el próximo video donde voy a hacer las preguntas 5, 6 y 7 por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es mi nombre es Jorge Luis Duarte nos estamos viendo en el próximo video no ¡Gracias!